Buenas noches para todos. Muchas gracias, Alejandro. Es un gusto para mí darles la bienvenida a una nueva actividad de la Cátedra AMSI. Hoy nuestros anfitriones son los residentes y los profesores del programa de la Universidad ICESI en Cali y vamos a tener la conferencia Manejo de la Bacteremia por Staphylococcus aureus. Nuestro presentador de día de hoy es el doctor Fabián Campos, quien es residente de tercer año de este programa. Les recuerdo que la dinámica de la Cátedra AMSI es desarrollar la conferencia durante los próximos minutos y durante todo el tiempo de la conferencia tenemos disponible el chat para que hagan sus preguntas o comentarios y al final tendremos 10 minutos para resolver esos cuestionamientos con el doctor Fabián, quien es nuestro presentador del día de hoy. Así que, doctor Fabián, bienvenido. Gracias por estar acá y por haber acogido la invitación a esta actividad. Adelante con tu charla. Hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por la presentación, Marta. Vuelvo y le repito mi nombre. Soy Fabián Campos. Soy residente del tercer año del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad ICESI en fundación con la clínica Valle de Lili en la ciudad de Cali, Colombia. Agradecerle a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo por la invitación y pues para dar continuidad a las actividades académicas que se desarrollan. Hoy me corresponde hablarles acerca del abordaje y del tratamiento de la bacterina por estafilococos aureos. ¿Me confirman, por favor, si el audio está bien? Si me escuchan bien. Lo escuchamos claro, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, este es nuestro contenido de los temas a abordar el día de hoy. Primero vamos a dar una breve introducción acerca del estafilococos aureos, acerca de su epidemiología, la definición, clasificación, tratamiento y el rol de la ecocardiografía en el manejo de este tipo de pacientes para finalmente concluir dando unas conclusiones acerca del tema. Es importante entonces saber que el estafilococos aureos es un patógeno importante que causa un espectro de enfermedades que van desde infecciones leves en la piel y los tejidos blandos hasta infecciones que pueden ser potencialmente mortales. Estamos hablando pues de infecciones que pueden ser infecciones invasivas como la bacteriemia, como la meningitis, como procesos infecciosos a nivel de las articulaciones, osteomelitis. Para comenzar debo decirle que el estafilococos aureos es una bacteria, es un coco gran positivo y es una bacteria que es muy común en las infecciones tanto hospitalarias como en el ámbito de la comunidad. Es importante tener en cuenta que usualmente hasta el 30% de la población humana puede tener esta bacteria viviendo con nosotros, podemos estar colonizados, siendo el principal reservorio la piel y especialmente las posas nasales. Existen diferentes fenotipos, nosotros usualmente estamos familiarizados con el estafilococos aureos que es sensible a la meticilina, pero dentro de los fenotipos de resistencia están los resistentes a la vancomicina, están los los estafilococos aureos con sensibilidad intermedia. ¿Y de qué depende la prevalencia de estos microorganismos? Depende de muchos factores. Se destacan especialmente las pautas de tratamiento local que hacen que una bacteria pueda generar resistencia o no y especialmente la ubicación geográfica. Como pueden ver en esta tabla existen alrededor de 40 especies de estafilococos aureos aisladas. Sin embargo, quiero que tengamos especial cuidado con dos, que es el estafilococos aureos y con el estafilococos ludunensis, que quizás son los dos microorganismos que más patogenicidad causan en el ser humano. Y si miran en la parte superior, donde está el estafilococos aureos, tiene unas características que nos hacen muy importante y es la presencia de coagulasa positivo y algo que se llama el factor de agrupamiento, que no es más que una proteína de unión a fibrinógeno tipo A. Esas características hacen que el estafilococos aureos tenga mayor capacidad de virulencia, especialmente en ciertos fenotipos de los pacientes. Estamos hablando de pacientes en estado de inmunosupresión y en otro tipo de pacientes que vamos a hablar más adelante es como los que son usuarios de dispositivos en general. En cuanto a la epidemiología, pues depende de donde uno revise la literatura, podemos decir que la incidencia anual de bacteria por estafilococos aureos oscila entre el 4.3 a 38.2 por cada 100.000 personas por año en los Estados Unidos. Es la causante de alrededor de 140 a 160 infecciones del torrente circulatorio o infecciones del torrente salguiño por cada 100.000 personas en el año en países con ingresos económicos altos. El estafilococos aureos en conjunto con la E. coli, que es un gran negativo, y en conjunto con el estafilococos neumonio, son responsables alrededor del 50% de los casos de infecciones del torrente salguiño o circulatorio. Y hay un dato muy importante y es que la mortalidad por todas las causas al mes a los 30 días por bacteria por estafilococos es alrededor del 20% y lo llamativo es que a pesar de que han salido nuevas líneas terapéuticas para el manejo de este, no han influenciado, no han influido mucho en cuanto a la mortalidad y esto desde la época de 1990. Aquí esta gráfica o esta tabla mejor la traje para mostrarles un estudio que se realizó en países de América Latina. Es quizá uno de los estudios más grandes que se ha hecho donde se ha analizado la epidemiología molecular y filogenómica del estafilococos aureos. Esto incluyó a nueve países de América Latina y es muy importante establecer que en los países donde se encontró mayor resistencia a estafilococos aureos fue en Brasil con un 62% de los aislamientos, seguido de países como México, Venezuela, Guatemala y Perú. Nuestro país Colombia, al igual que Ecuador, quedó como en un punto intermedio con alrededor del 22 al 29% de resistencia. Cuando nosotros analizamos el panorama en América Latina, vemos que Colombia y Ecuador que tienen una resistencia relativamente menor en comparación con el resto de países de la región, vemos que en este tipo de aislamiento se encontró una variante muy especial que es la variante USA 300 LV, esto significa que es una variante latinoamérica. Encontraron que era muy susceptible a antibióticos sales como la rinfampicina, el trimetropin sulfa, el inesolib y la vancomicina y que presentó en general tasas bajas de resistencias que pueden ir del 3 al 16% para antibióticos como la eritro, la clinda, la cipro y la gentamicina. Otros países como el Perú o como Chile o Argentina pues también encontraron otras variantes, estamos hablando de las variantes chilenas, la variante chilena ST5 y países donde los índices de resistencia son mayores como Brasil, como México, encontraron que predominaba la variante USA 100 y LST5. Esto es muy importante porque esto es lo que puede llegar a conferir mayor o menor resistencia a las bacterias a la hora de tratarla. A nivel del mundo, ¿cómo estamos nosotros? Pues Colombia y Ecuador y probablemente Argentina estamos alrededor entre el 25 y el 50%, no estamos muy bien parados y qué decir de países como Chile, como Brasil, donde la resistencia supera el 50%. De manera que América del Sur pues tiene unos índices importantes de resistencia en estafilococos. Esta es para explicarles un poquito cómo puede un estafilococos volverse resistente. Básicamente existen dos razones. Uno es la proliferación de genes ya que han sido resistentes y transfieren de persona a persona. Y la otra es la adquisición de genes que le confirmen resistencia. Porque el estafilococos audiosensible se acuerde o tiene la capacidad de agruparse en complejos clonales. Esto le permite monitorear la propagación geográfica de otros clones y adquirirlos y poder evolucionar así. Por ejemplo, el de arriba en la parte superior, el GNST5-MSSA, esta secuencia puede adquirir el MET2 y convertirse en la variante USA 100. Esto es una variante de resistencia ya. Existen alrededor de 12 tipos de café cromosómicos estafilococos que pueden adquirirse. Y dependiendo de cuál de ellos se adquiera a sí mismo va a ser el nivel de resistencia y la prevalencia. Unos pueden ser más, pueden ser encontrados más en el ámbito hospitalario, otros en el ámbito de la comunidad, otros asociados a animales. Para entrar en materia ya, vamos a definir qué es infección del torrente circulatorio. Y esto se define como la presencia de uno o más hemocultivos positivos que son asociados a sintomatología general como fiebre o hipotensión. Digo uno o más porque esto depende del microorganismo que ailemos. Por ejemplo, si aislamos un estafilococos aulos, así sea, en un hemocultivo, pues ya tenemos que darle relevancia clínica. Evidentemente, sí, lo que estamos sospechando es que el paciente está haciendo una bacteremia por eso. ¿Por qué les digo esto? Porque nos pueden reportar en unos hemocultivos otro tipo de estafilococos que son coagulazos negativos como los epidermidis, como los estafilococos hominis, que tenemos que entrar a analizar en cuántos cultivos se presentan y el tiempo de aparición. Por ejemplo, estos al ser coagulazos negativos, si se presentan en un periodo superior a 24 horas y en un solo hemocultivo, lo más probable es que se traten de contaminantes, cosa que no se usa con el estafilococos aureos. Hay que aclarar aquí, en este sentido, que hay que tener especial cuidado con los grupos extremos de la población, con los neonatos, por ejemplo, con los pacientes masacianos o con los pacientes que tienen dispositivos intravasculares a los cuales hay que darles otra connotación a ese significado. Cuando miramos las bacterias asociadas a estafilococos aureos, encontramos que la mayor incidencia se encuentra o son causadas por la colocación de los catéteres. Estamos hablando en este estudio que encontré alrededor del 26% en diferentes pues cuando agrupan diferentes estudios, seguidos por las infecciones de los tejidos nanos en alrededor del 19% y el menor porcentaje de las infecciones peoropulmonares, postarticulares y las endocarditis. Sin embargo, si ustedes miran en esta diapositiva, hay un porcentaje no despreciable del 24% donde no logramos identificar el foco o el desconocido. Y este dato es muy importante porque esto depende si podemos tener complicaciones asociadas a la bacteremia como tal. Entonces, es muy importante lograr identificar una bacteremia de forma temprana porque a veces es difícil de identificar y porque esto depende de la capacidad de tener complicaciones o no en el manejo de nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando estamos enfrentados ante un paciente con una bacteremia por estafilococos aureos, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Este paciente tiene factores de riesgo por una bacteremia complicada? ¿Sí o no? Entonces, miren los datos que se encontraron en este estudio multicéntrico que se realizó en el Reino Unido, donde ellos buscaban definir las características clínicas que nos permitieran saber cuando estamos enfrentados a un paciente que se nos puede complicar por una bacteremia. Ellos incluyeron 724 pacientes con una edad promedio de 58 años de diferentes servicios, incluyendo servicios médicos, quirúrgicos, incluso de la comunidad e incluso de áreas donde se encontraban ancianos, pues, ancianatos, por así decirlo. ¿Y qué encontraron ellos? Que un factor de riesgo muy importante y los pacientes que más se complicaron por bacteremia en estafilococos aureos, que fueron 310 pacientes, alrededor del 43% de la población estudiada, eran aquellos grupos de pacientes que tenían la bacteremia en el momento de la hospitalización, es decir, que no era adquirida en el hospital y que se presentaban con endocarditis, con artritis séptica o con atresos en los tejidos profundos. De tal manera que uno de los principales factores de riesgo encontrados era que la bacteremia fuera adquirida en la comunidad. Adicionalmente encontraron otros factores de riesgo y era como la presencia de dispositivos cardíacos, dispositivos ortopédicos y la edad. Van a ver que la edad es un factor muy importante que incide en las probabilidades de que un paciente se pueda complicar o no. Otro factor de riesgo que encontraron era que al examen físico, que es muy importante siempre cuando vamos a enfrentarnos a un paciente, es que encontraran a la examinación de la piel hallazgos sugestivos de infecciones cutáneas que pudieran tener repercusión a nivel sistémico, la presencia de un soplo nuevo, especialmente de origen diastólico, la presencia de cultivos positivos persistentes o la persistencia de fiebre 72 horas después del aislamiento del primer hemocultivo. Son como factores de riesgo que nos pueden estar encaminando hacia, o nos deben llevar a pensar que estamos hablando acerca de una bacteremia complicada. Finalmente, ellos reducen en un modelo pronóstico unas variables más reducidas por así decirlo, para tener en cuenta que son, que ya los dijimos, adquiridos en la comunidad, las lesiones cutáneas, los cultivos positivos y la persistencia de fiebre después de 72 horas. Esto ya significa que estamos ante una bacteremia complicada. Hacer énfasis, lo que les dije ahora, la edad. Entre más edad tenga el paciente, mayores son las probabilidades de tener complicaciones y mayores son las probabilidades de fallecer. Hay otros factores de riesgo asociados que son que sea hombre, que sea afroamericano, y los pacientes que han tenido contacto frecuente con la atención médica. Y esta tabla la traje para mostrarles algunos predictores de mortalidad en la terima por estapilococos aureos. Por ejemplo, ¿recuerdan que les hablé de un porcentaje que era superior al 20%, alrededor del 24% que no se encontraba el coco? Pues miren, la mortalidad a 14 días es alrededor del 49%. Cuando hay presencia endocarditis infecciosa, que es una siembra de esto, la mortalidad puede ir del 25% al 60% a los 30 días, y cuando la infección es de origen pulmonar, la mortalidad a los 14 días puede llegar hasta el 75%. De tal manera que estamos enfrentados ante una entidad que causa mucha mortalidad. Hay factores de riesgo inherentes a los pacientes que hacen que los vuelvan más vulnerables y definitivamente es la presencia de la terapia de reemplazo renal. Los pacientes que son sometidos a hemodiálisis o a diálisis peritoneal tienen mayor riesgo de complicaciones y en general los pacientes que son inmunosuprimidos por cualquier razón. Estamos hablando del virus de la inmunodeficiencia humana, pacientes sometidos a trasplantes, pacientes que son inmunosuprimidos por enfermedades oncológicas o un grupo muy especial, son los pacientes drogadictos que consumen sustancias por vía intravenosa. Y los pacientes inmunosuprimidos en el contexto de las enfermedades autoinmunes son un grupo muy especial de pacientes en los cuales tenemos que tener unas consideraciones muy especiales. Entonces, es importante para tratar, identificarlo, sospecharlo. Un interrogatorio adecuado, una anamnesis adecuada, una exploración física completa para tratar de identificar el foco infeccioso de la forma más rápida y oportuna posible. Iniciar el tratamiento antibiótico, en el caso del estafilococos aureos, en presencia de una sospecha clínica con un único hemocultivo positivo. Y es muy importante obtener muestras en sangre para la realización de hemocultivos de seguimiento para lograr establecer si estamos ante la presencia de una bacteremia persistente o no. Las recomendaciones de la guía de la ITSA recomiendan que nosotros tenemos que hacer un hemocultivo de control por lo menos a partir de las 48 horas de haber iniciado el tratamiento como tal. Ahora, para efectos prácticos, vamos a dividirlos en dos grandes grupos. El estafilococos aureos, que es sensible a la meticilina o a la otafilina. Y está el otro grupo, que es el estafilococos aureos, que ya ha mostrado cierto perfil de resistencia. Para arrancar con los sensibles, pues déjenme decirles que existe todavía el gol estándar para el tratamiento de estos pacientes. Siguen siendo las penicilinas antistafilocóxicas y por otro grupo están las cefalosporinas de primera generación. En ese orden de ideas estamos hablando de la otafilina y la cefasolina respectivamente. Entonces, quiero mostrarles esta revisión sistemática y este metaanálisis donde comparan la cefasolina con la otafilina para mirar a ver cuál podría ser una mejor alternativa. En el caso de la otafilina, de la cefasolina, perdón, ellos encontraron que había menor incidencia de fracaso clínico en comparación con la penicilina, que no tenían aumento de recurrencia, que estos pacientes presentaban menos efectos adversos como la nefrotoxicidad y la hepatotoxicidad, porque esto es muy importante, porque evita que los pacientes abandonen el tratamiento de forma prematura, garantiza una mayor adherencia al tratamiento. Y en cuanto a la anafilaxia y la hematotoxicidad, no he encontrado diferencias estadísticamente significativas. Como ya les dije, menos probabilidad de interrupción en el tratamiento como tal. Algo muy importante que encontraron en este metaanálisis y en esta revisión es que probablemente el grupo de la cefasolina hubo una tendencia, una reducción significativa a tener menos mortalidad en comparación con el grupo de control. Eso fue lo que encontró este estudio. ¿De acuerdo? De tal manera que una recomendación plausible para el tratamiento puede ser la cefasolina. Sin embargo, quise traerles aquí un cuadro comparativo para mirar a ver lo que es bueno en uno y las características de una en comparación con el otro. Ventajas de las penicilinas. Lo que les dije, siguen siendo el gol estándar para la terapia, que son estables contra las beta-lactamasas tipo A y tipo C y que históricamente se ha hablado de que tienen buena penetración a los tejidos cerebroespinales y al sistema nervioso central. Esto a la fecha podría decirles que es más debatible porque se ha demostrado que lo que más beneficia en este tipo de pacientes es lograr retirar el inóculo. Es decir, si hay una colección epidural, una colección del cerebro, pues lograr denarlo garantiza que haya mayor penetración del antibiótico. Y algo muy importante es que no se les ha atribuido el efecto inóculo a las penicilinas, cosa que sí sucede con la cefasolina. Las desventajas, mayores reacciones adversas, como ya las mencionamos previamente, y que requiere más frecuente, la dosis es más frecuente y que se puede dar en infusión continua o se puede dar espaciada. La dosis es de 12 gramos al día. ¿De acuerdo? Dependiendo del contexto donde lo encontremos, puede ser más costosa esta terapia. La cefasolina, dentro de las ventajas, es que tiene menos efectos adversos, la frecuencia de la administración del régimen puede ser menor, puede llegar a ser menos costosa. Desventajas, el efecto inóculo que ya les mencioné y que puede tener mayor dificultad para penetrar al sistema nervioso central con las consideraciones que les mencioné previamente. Entonces se preguntarán qué es el efecto inóculo al cual hacemos alusión cuando hablamos de la cefasolina, pues no es más que la disminución de la actividad de un antimicrobiano en presencia de una concentración bacteriana superior a la estándar. Es decir, en otras palabras, es un aumento importante en la concentración inhibitoria mínima del antibiótico usualmente mayor a 16.000 kg sobre mes y litro cuando la prueba de susceptibilidad se realiza con un inóculo superior al inóculo bacteriano estándar recomendado. ¿De acuerdo? Esto sucede pues cuando hay una carga bacteriana bastante importante. Eso es lo que puede pasar cuando utilizamos la cefasolina. Este estudio lo traje para informarles o para responderles a la pregunta que me han hecho en alguna ocasión. ¿Por qué no se puede utilizar la vancomicina en el caso del estafilococcus aureus sensible a la meticilina? Por ejemplo, este estudio que se realizó en pacientes renales a los cuales se utilizó vancomicina y se comparó con otras terapias, encontraron que los pacientes que fueron tratados con vancomicina tenían dos a tres veces mayores probabilidades de falla en el tratamiento, dos a tres veces mayores probabilidades de morir y dos a tres veces mayores probabilidades de generar una infección recurrente cuando usamos la vancomicina. Y le fue peor en este grupo de pacientes que hicieron un seguimiento a 12 semanas, que estamos hablando de un total de 123 pacientes, aquellos pacientes en los cuales se utilizó la vancomicina como terapia principal, aquellos pacientes que eran mayores de 50 años, que eran hombres y que tenían una escala de apaches mayor a 20. Y evidentemente aquellos pacientes que a pesar de haberse identificado la bateremia no se les retiró el catéter de hemodiales. Esta es la razón entonces por la cual en el estafilococos aurosensibles no debemos utilizar la vancomicina y volvemos a lo que les mencioné previamente, la terapia de elección en la cefalosporina de primera generación u octacilina para el estafilococos sensible. Habiendo dicho lo anterior y a manera de resumen que es una bacteremia no complicada, es una bacteremia en la cual hemos descartado siembras a distancia, es decir, se le ha descartado la precedencia por ejemplo de endocarditis, pacientes que no tienen prótesis implantadas que es un factor de riesgo para complicaciones, es un paciente que en los hemocultivos de control que ya dijimos que se los hacíamos a partir del segundo día, son negativos, es un paciente que después de iniciar el antibiótico apropiado presenta detervescencia dentro de las 72 horas, después de iniciar el antibiótico y que se le han descartado los focos infecciosos metastásicos. Entonces, ¿cuánto tiempo de tratamiento le damos a un paciente que tiene un estafilococo sensible? En este estudio donde se analizaron 111 pacientes y se les hizo un seguimiento a 12 semanas, ellos los dividieron en dos grupos. A un grupo que fue de 38 pacientes le dieron un tratamiento por un periodo inferior a 14 días, y al segundo grupo le dieron un tratamiento igual o mayor a 14 días. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad por todas las causas y en falla del tratamiento. Sin embargo, los datos sí fueron muy contundentes desde el punto de vista estadístico en el riesgo de recaída de la bacteremia. Recaen mucho los pacientes a los cuales el tratamiento se les da por un periodo inferior a 14 días. De tal manera que para la bacteremia por estafilococos aureus no complicada, estamos hablando de un periodo de 14 días para tratar de evitar las recaídas en este tipo de pacientes. Cuando estamos hablando de bacteremias complicadas, normalmente tenemos que dar un esquema antibiótico que puede ir entre 4 a 6 semanas. Hay un concepto muy importante y quiero que lo tengamos claro es el concepto de bacteremia persistente. Bacteremia persistente, como su nombre lo indica, es aquel paciente que persiste con hemocultivos positivos, usualmente en un periodo superior a 3 días, y esto puede ocurrir hasta en el 40%, si tiene la característica de que puede presentarse a pesar de estar recibiendo el tratamiento antibiótico apropiado. El hecho de que estemos enfrentados ante una bacteremia persistente significa que vamos a tener mayor tasa de complicaciones cuando la duración es mayor de 2 días, que puede subir hasta el 24%, y entonces esta es una de las razones también por las cuales la ITA recomienda repetir los hemocultivos 2 días después de los cultivos iniciales positivos, para descartar la presencia de una bacteremia persistente. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar un antibiótico? Pues si ustedes me van a pedir un número, pues las guías hablan, y varios datos, varios artículos hablan de 7 días, sin embargo es evidente que en la medicina cada caso debe individualizarse, y no tomar, no ceñirnos a una pauta de una guía como tal, pero normalmente a partir del séptimo día y no hay mejoría, uno debe plantearse la posibilidad. Es muy importante cuando las bacterias son persistentes, lograr identificar si hemos erradicado en inoculo el foco, porque si no lo hemos hecho podemos estar ante el mejor antibiótico del mundo, ante la pauta antibiótica adecuada, pero el paciente no se va a mejorar, entonces lo principal es identificar el foco y erradicarlo. Evidentemente el antibiótico es algo muy importante, pero digamos que es algo complementario. Si no erradicamos el foco probablemente vamos a llevar a un fracaso terapéutico. En este estudio que se realizó con pacientes con bacteremia persistente, ellos buscaron mirar, el resultado primario era la mortalidad a los 90 días, que encontraron ellos que cuando identificaban un paciente con bacteremia persistente, la mortalidad a los 90 días subía del 22%, una bacteremia de un día frente al 43% para aquellos pacientes que continuaban con bacteremia a partir del quinto día. Encontraron también que la falta de control de la fuente aumentó la mortalidad a los 90 días del 20 al 36%, y que aquellos pacientes que a pesar de que les hayan eliminado el foco infectioso y continuaban con bacteremia persistente, la mortalidad a los 90 días aumentó del 17 al 34%, fue el doble. El riesgo de mortalidad también aumentó hasta el día 4 de una manera importante, luego presentó una tendencia hacia la estabilización. De allí que cuando estamos enfrentados a una bacteremia persistente, existen otras alternativas de tratamientos, son los tratamientos combinados. Cuando hablamos de tratamientos combinados, lo que nosotros podemos obtener son tres efectos, un efecto indiferente, un efecto sinérgico o un efecto antagónico. Indiferente, como su nombre lo indica, es que la administración del antibiótico 1 no produce, no altera la lisis en adición al antibiótico número 2, la lisis bacteriana. El efecto sinérgico es que el antibiótico número 1 potencia el efecto del antibiótico número 2, ocasionando un mayor beneficio para el paciente o erradicando más fácilmente la bacteria. Y el efecto antagónico es que el antibiótico 1 disminuye el efecto 2 y ahí sí que estamos prácticamente perdidos. Esto se los menciono para hablarles de una terapia de salvamento y quiero aclararles que no es la primera línea, porque ya dijimos que la terapia de primera línea son las penicilinas antistafirocópsicas o las cefalosporinas de primera generación. Sin embargo, ante situaciones donde vemos que el paciente no mejor y que hay una bacteria persistente y que la condición clínica es delicada, podemos recurrir a estos estudios donde nos hablan que la cefasolina en adición de carbapenémicos pueden ser una muy buena alternativa. Lo que se busca es un efecto sinérgico, como les mencioné previamente, fármaco a fármaco, debido a la unión de proteínas fijadoras de penicilina complementaria. Como pueden ver en la gráfica, el ertapenem presenta una afinidad por las pvp1 y la cefasolina por la pvp2. Al ingresar el ertapenem, se une más a las pvp1 y esto hace que haya mayores concentraciones de cefasolina unidas a la pvp2 y esto se ve reflejado en un mejor efecto. Adicionalmente, ha demostrado que esta combinación ha reducido de forma sustancial la formación de biopelículas y también produce una sinergia con el sistema inmunológico innato y produce estimulación de las respuestas a la interleutina 1V. Entonces, es una alternativa que, si bien es cierto, no es la entrada, es un haz que tenemos bajo la manga y que debemos saber utilizarla para no generar resistencia. No es la primera alternativa. De todas formas, la aplicación de doble beta-latánico puede brindar a los médicos una opción del tratamiento de la bacteremia refractaria por estafilococos aureos sensible. Estamos hablando de sensible, no es resistente. Ahora bien, cuando entramos a hablar de bacteremia por estafilococos aureos resistente a meticilina, pues tenemos un arsenal de antibióticos que podemos utilizar. Estamos ante los antibióticos que inhiben la síntesis de pectiobitanos en la pared celular. Existen los antibióticos que inhiben la síntesis del DNA. Existen los antibióticos que inhiben el metabolismo bacteriano. Existen los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Y a partir de allí, dependiendo del contexto, vamos a utilizarlos. A la fecha, el bol estándar para el tratamiento de los epilococos aureosistentes es la vancomicina. Sin embargo, existen otras alternativas. Y es por eso que los estudios han intentado compararlos con el bol estándar para mirar a ver cómo nos iría en caso de que no tuviéramos la vancomicina a la mano. Entonces, aquí en este estudio publicaron la New England Journal que involucró a 246 pacientes. Ellos compararon la adatomicina a pacientes con bacteria por estarniococos aureosistentes. Ellos utilizaron una ósea de 6 miligramos por kilo y lo utilizaron en los grupos del paciente en sensibles, pero lo utilizaron más en pacientes con resistencia y miraron cómo les iba a los 42 días a este grupo de pacientes. Ellos encontraron que la adatomicina no fue inferior a la terapia estándar. También encontraron que la adatomicina fue superior entre los pacientes con estafilococos aureosistentes. Sin embargo, fue inferior a la terapia estándar en los pacientes con estafilococos aureosensibles. La tasa de éxito de la adatomicina en comparación con la vancomicina fue el 61.7% versus el 60.9% respectivamente. Es decir, la adatomicina no es inferior a la vancomicina. Aún así, sigue siendo la primera alternativa la vancomicina. Sin embargo, cuando utilizamos la vancomicina, tenemos que estar pendientes de que nos van a presentar complicaciones tales como randomiólisis asociadas a incrementos de la CPK, alteraciones del potasio y alteraciones de la neumonitis. Entonces, la adatomicina también puede ser una buena alternativa. Leyendo otros estudios he encontrado que la dosis que ellos sugieren de adatomicina puede ser incluso mayor. Estamos hablando de aquí, este estudio lo hicieron con 6 miligramos, pero hay otros autores que recomiendan que la dosis puede ir de 8 miligramos incluso hasta 12 miligramos por kilo al día. Esto teniendo en cuenta que la adatomicina es dependiente de concentración para la actividad de mi sida. Entonces, es muy importante que se puede utilizar a dosis de 8 a 12 miligramos por kilo. Y tener en cuenta que en los pacientes que tienen infección primaria pulmonar, la adatomicina puede llegar a ser suprimida o inactivada por el surfactante. Entonces, es algo muy importante. Cuando comparan el nesolid por la terapia estándar que es la adatomicina, pues, miren lo que sucedió. Ellos compararon, iniciaron, desminiciaron a los pacientes 600 miligramos cada 12 horas por un periodo de 7 a 28 días y lo compararon con la adatomicina a un gramo cada 12 horas en un periodo también de 7 a 28 días y miraron la efectividad microbiológica 12 semanas después del tratamiento y ellos encontraron que el nesolid demostró tasas de efectos microbiológicos no inferiores a la adatomicina en pacientes con infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter y con infecciones asociadas a conflictaciones de la piel. Sin embargo, un dato muy interesante y es que hubo un exceso de muertes entre los receptores del nesolid que tenían bacteremia por gran negativos al inicio de tal manera que la nesolid no es una buena alternativa y la FDA desaconseja el uso empírico de la nesolid en pacientes que han hecho bacteremia asociada con el catéter si no tenemos un cultivo previo y más aún si se sospecha una bacteremia por gran negativos. Hay otra alternativa que es una cefalosporina de quinta generación que es la septarolina que tiene la característica que presenta una alta afinidad por las PP2A pero que tenemos que tener presente que puede tener también eventos adversos como la presencia de convulsiones de alteraciones sanguíneas como el común semólisis infecciones por clostridium y normalmente hay que evitar que los pacientes no nos vayan a hacer la ecopenia que usualmente puede presentarse alrededor de la tercera semana alrededor de los 20 días. Cuando miramos en la literatura médica también el nesolid también no le ha ido nada mal usualmente las tasas de éxito están por encima del 70% y hay algunas series donde reportan tasas de éxito hasta alrededor del 100% ¿Por qué les hablo del nesolid? Porque también es un nasda o la manga cuando tenemos un estafilopopos aureo resistente a la meticilina porque podemos conseguir algo que se llama un efecto balancín este es otro concepto importante y ¿qué es un efecto balancín? Es un efecto que sucede al sumar septarolina u otras cefalosporinas a glico o lipopédeos es decir logramos un efecto de sinergia una potenciación terapéutica y esto nos da una mejor actividad bactericida al favorecer la expresión diferencial de la PVP aumentando la escolarización de la membrana celular y reduciendo el grosor de ésta en presencia de septarolina miren lo que sucede en los pacientes con esas bacterias persistentes que no mejoran cuando hacemos esta combinación de la tonicina septarolina les va mucho mejor se mueren menos los pacientes y se recuperan mucho más rápido vuelvo y repito no son terapias antibióticas de primera línea son terapias de salvamento que podemos utilizar en casos extremos y en un grupo de pacientes muy individualizados por ejemplo en este paciente de 75 años que nos llegó remitido a nuestra clínica estaba siendo tratado en otra institución por una bacteremia por un estafilocopos audio resistentes y estaba recibiendo una terapia adecuada con vancomicina la recibió por un espacio de 14 días sin embargo los hemocultivos de control seguían persistentemente positivos es decir estábamos enfrentados ante una bacteremia persistente ante la no mejoría y ante la sospecha de siembras a distancia que llegó remitido a nuestra institución y corroboramos los datos evidentemente el paciente terapia con hemocultivos positivos con un perfil de resistencia para la vancomicina y lo que se le hizo a este paciente fue cambiarle la pauta antibiótica a la vancomicina septarolina y se le hicieron una serie de estudios dentro de ellos estaba la presencia del PET-SCAN que también es una muy buena alternativa en este grupo de pacientes donde no tenemos un poco claro identificado y hay un deterioro clínico nos orientó hacia unas lesiones que estaban hipermetabólicas a nivel de la columna dorsal que se confirmaron posteriormente con resonancia y mostró unas siembras por estafilocopo a nivel de la columna dorsal T3-T4 con un plesmonagil no susceptible de manejo quirúrgico cosa que nos complicaba la situación pero con esta terapia de salvamento logramos sacar al paciente adelante finalmente se fue para su casa con una terapia oral que fue hemociclopocina con rinfampicina por un espacio de 12 semanas más y el paciente en los seguimientos ha mostrado pues que no ha presentado recurrencia y los hemocultivos han estado negativos entonces terapia de salvamento hay otro fenómeno que quiero que tengamos en cuenta y es el fenómeno del salto el fenómeno del salto no es nada más que la intermitencia entre cultivos positivos y negativos pacientes le damos el tratamiento el siguiente cultivo es negativo el siguiente es positivo el siguiente es negativo y esto puede presentarse en un grupo especial de pacientes por ejemplo en este estudio realizaron en la clínica Mayo ellos encontraron que el principal factor de riesgo en los pacientes estudiados es que eran usuarios de drogas inyectables pacientes que tuvieran dispositivos cardíacos pacientes que la bacteremia fuera de inicio comunitario de la bacteremia fuera de la comunidad ya lo hemos dicho que es un factor de riesgo muy importante y pacientes cuya duración de los síntomas fuera más de siete días encontraron ellos que hubo una tendencia a la significancia estadística de falta un poquito en la mortalidad hospitalaria pero no hubo diferencias estadísticamente significativas en la estancia hospitalaria en la mortalidad al año por ingreso y en la recurrencia al día 90 cuando uno revisa la literatura pues evidentemente confirman los factores de riesgo acteremia prolongada pacientes inmunosuprimidos pacientes hombres pacientes en edad extrema pero en términos generales no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en mortalidad y estancia hospitalaria ni recurrencia lo que uno espera en este grupo de pacientes en terapia adecuada y logrando controlar el inóculo es que cada vez los cultivos si van a salir positivos sean más espaciados es decir si este cultivo me salió positivo a las 18 horas el siguiente que me salga a las 30 horas a las 40 horas hasta que se negativice en presencia pues de inestabilidad clínica del paciente usualmente esto significa pues que hay un inóculo bacteriano bastante importante que se va a demorar más tiempo en erradicarse hay una pregunta muy importante y es les hacemos ecatecocardiografía transesopáica a todos los pacientes cuando uno revisa la literatura y revisa a los estudios más viejitos hay unos estudios muy importantes que son de la época de los 90 y los 2000 de hecho la mayoría son de esa época donde para ese momento nos decían o nos sugerían que a todo paciente con bacteriana por estafilococos había que hacer un ecocardiograma transesopáica mi explicación pues es la sencilla la más sencilla y es que podemos identificar mediante este estudio algunas lesiones vegetaciones compromisos valvulares que fácilmente se nos pueden pasar por un ecocardiograma de T sin embargo conforme va pasando el tiempo pues se han hecho más estudios y han priorizado la realización de estudios ecocardiográficos en este tipo de pacientes clasificándolos en pacientes de alto riesgo o de bajo riesgo y así determinar si ameritan la realización del estudio en este estudio por ejemplo encontraron que los pacientes que mayor predisposición tenían a complicaciones eran aquellos pacientes que tenían válvula protésica pacientes que tenían dispositivos cardíacos y en términos generales encontraron a todos los pacientes que le hicieron ecocardiograma transesopáica que había unos criterios de bajo riesgo que era que tuvieran resultados negativos de ecotete transtorácico que la adquisición que la bacteria fuera de adquisición nosocomial que los hemocultivos de seguimiento fueran negativos que la ausencia que el paciente no tuviera dispositivos intracardíacos que el paciente no tuviera hemodiales y que el paciente no tuviera signos clínicos de endocarditis o focos a de exácea si miran estos criterios de bajo riesgo son los que les he mencionado previamente que son los riesgos que tiene un paciente para complicarse de tal manera que existen algunos predictores que nos dicen para ayudarnos a tomar esta decisión que muchas veces no es fácil muchas veces nos genera duda y quiero reclamar hay varias está el credit score está el VIRTA sin embargo quiero recomendarles esta porque los estudios han mostrado un valor predictivo negativo muy alto que puede estar alrededor del 98% y como pueden ver a la izquierda de la diapositiva si el paciente tiene una clasificación VIRTA igual o superior a 3 es un paciente que tiene factores de riesgo importantes y es un paciente que probablemente o que se beneficie de la realización de un ecocardiograma de cribar un ecocardiograma transesofágico cuando uno realiza la diapositiva también son muy empáticos en aquel grupo de pacientes que tienen dispositivos cardíacos o que presentan infección del bolsillo de inserción por ejemplo de los macapazos y en este grupo de pacientes si recomiendan evidentemente hacer un ecocardiograma transesofágico que nos permite pues identificar accesos pequeños lesiones de las válvulas las rupturas de las cuerdas tendinosas es decir definirse un paciente requiere una intervención quirúrgica que a la fecha la sensibilidad del ecocardiograma transforágico ha mejorado mucho en el sentido de que los equipos son mucho mejores las ondas tienen mejores resoluciones por así decirlo en comparación con los estudios que les mencioné previamente que son de 10 años atrás por ejemplo entonces hay que individualizar muy bien cada uno de los pacientes la ecocardiografía tiene la desventaja de que es operador dependiente y puede haber una variabilidad interoperador entonces hay que tener muy en cuenta la sospecha clínica y pues saber qué estudio vamos a solicitar en los pacientes y eso era lo que les quería hablar el día de hoy para concluir pues la teremia por estafilopocos es un síndrome muy infeccioso muy mórbido y que causa mortalidad importante también es una causa importante de muerte en todo el mundo recordar la vancomicina sigue siendo el gol estándar para los pacientes con estafilopocos autoresistente y para pacientes con bacterina no complicada 14 días de tratamiento lo que recomendamos por ahora y hacer hemocultivos de control a las 48 horas por ejemplo y es importante seguirnos haciendo preguntas formulando proyectos para lograr estandarizar pausas de manejo que en muchas instituciones no está bien estandarizado muchísimas gracias quedo atento pues a a comentarios a preguntas a participación de alguna persona pues que quiera aportar un saludo muchas gracias por tu conferencia Fabián creo que ha sido una conferencia muy muy clara abordaste pues con mucha propiedad todo lo que implican las bacterias por estafilococo y vamos a dar entonces paso a comentarios o preguntas por ahora no tenemos preguntas en el chat si alguien quiere participar y levanta la mano al doctor Juan Diego Alejandro gracias doctor Juan Diego bienvenido hola a todos muchas gracias muy interesante la conferencia Fabián y bienvenidos todos los participantes este tema es un tema pues muy muy importante y yo quisiera precisar algunos detalles que son como importantes unas cuatro o cinco corners el primero es que el efecto del inoculo a la cepa solina es muy variable en los diferentes sitios del mundo siendo muy alto en Latinoamérica y relativamente bajo en los Estados Unidos digamos que en Estados Unidos se manejan tasas alrededor del 15 20% mientras en Latinoamérica las tasas digamos estudios hechos en la Argentina van hasta el 51% hay estudios en Colombia al cual estamos participando y hay una correlación entre el efecto del inoculo y la mortalidad entonces digamos que ese número molesta mucho para el uso de cepa solina que sin duda es un medicamento mucho más fácil de usar y que estamos hablando de un paciente por ejemplo en diálisis la cosa es mucho más fácil porque se pone una vez al día en vez de ponerlo muchas más veces al día o un tratamiento en casa pues evidentemente más fácil la cepa solina se ha demostrado que es útil para las infecciones que están en el virus central contrario a lo que digamos tradicionalmente se ha mencionado el otro punto es la cepa solina no todos los estafilococos metinos resistentes son sensibles a la cepa solina depende del clon o sea en Colombia la mayoría lo son pero en otros países no lo son por ejemplo una cosa muy curiosa es lo que sucede en Venezuela que el 40% es un resistente o en Chile y pues digamos que uno de los temores nuestros es digamos lo que puede suceder o lo que ha sucedido por la gran cantidad de personas de Venezuela que vienen aquí hasta qué punto ese tipo de cosas nos puede afectar entonces cada que se usa cepa solina digamos debe haber una prueba en vitro que demuestre que efectivamente es sensible en relación en relación con la tomicina la dosis yo acá siempre uso un gramo no me pongo a bobear pues que no es que 30 y 50 no 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 un gramo los estudios muestran claramente que no es más tóxica y si es más eficaz entonces la tendencia es a una dosis más alta en general en las pruebas de susceptibilidad siempre se debe creer firmemente en la resistencia pero no en la sensibilidad de hecho si ustedes van al laboratorio y observan cuidadosamente como el laboratorio digamos procesa un cultivo para estafilococo aureus el laboratorio hace unas pruebas para tratar de estimular que el estafilococo aureus se exprese si tiene resistencia las pruebas han variado a lo largo del tiempo cambios de temperatura cultivos con solución salina ¿por qué? porque digamos la presencia de resistencia a la oxacilina es una heteroresistencia entonces es muy fácil que aparezca como sensible cuando es resistente entonces hay que tener un cuidado con eso a ver que eso existe lo otro hombre cuando ustedes le digan que un estafilococo es sensible a la oxacilina pues díganle a ver hombre díganme una cosa ¿cuál es el mic? porque es que dentro del área de la sensibilidad existe un área muy gris digamos si a mí me dicen que el estafilococo aureus es sensible con un mic menor de 0.25 yo tengo digamos gran confianza por decir algo pero si me dicen que es 0.5 ese estafilococo clasifica dentro de un estafilococo aureus digamos sensible pero sabemos que esconde factores de resistencia y que su respuesta es pobre muchos de estos fallan o persisten con bacteremia entonces digamos que es muy importante digamos no simplemente decir sensible sino qué tan sensible es cuando se separa un poquito de un parámetro que se llama ECOF ECOF es el comportamiento natural cuando se separa de ese parámetro es porque hay ciertas cosas escondidas en el germen y pues digamos que como les digo hay muchas técnicas dentro de ellos pues algunos discos que se utilizan para tratar de explorar esta situación que vale la pena mirar bueno la vancomicina pues a pesar de ser muy vieja y tener muchas toxicidades sigue siendo un medicamento barato y útil y en muchas circunstancias de metino resistente no se ha mostrado la superioridad de los otros sin embargo hasta un 30% de los pacientes que reciben vancomicina pueden tener un fenómeno de tolerancia y este fenómeno de tolerancia puede traducirse en persistencia de la infección a pesar de que la prueba de susceptibilidad diga que es susceptible porque acuerde que la prueba de susceptibilidad está hecha basada en el poder inhibitorio no en el poder bactericida entonces cuando se mete a la maquinita del aparato detecta en qué en qué consistor no creció y genera un número pero no quiere decir que en ese que no creció necesariamente esté muerta entonces el fenómeno de tolerancia es que hay varios en que no creció y que se separan varios pero está vivo el germen y no está muerto cosa que no sucede pues con otros medicamentos en esos términos hay una digamos una una digamos una moda digamos o una cuestión creciente para definir si un paciente que ha empezado empíricamente vancomicina se le puede retirar con seguridad es decir un indio tiene una infección severa se presume que dentro de esa infección pueda estar un estafilococo aureus pero pues los cultivos son negativos y entonces el paciente en un momento dado está mejor y entonces la persona dice bueno está mejor porque le di esto o no o en fin entra en esa duda y los estudios muestran que en ese grupo de pacientes estudios hechos fue en Estados Unidos que habrá que ver qué tanto se replica en nuestro medio muestran que la utilización en ese contexto de una prueba de PCR nasal para estafilococo aureus si es negativa para estafilococo metilino resistente incluso en pacientes febriles en trasplante de médula ósea se puede retener con seguridad al germen ha sido más claramente y sólidamente digamos encontrado en pacientes con neumonía si usted tiene un paciente con neumonía ustedes sospechan que en esa neumonía puede haber un estafilococo aureus pero le hacen a este señor un PCR de la nariz y es negativo tenga la tranquilidad que le puede retirar eso con seguridad hay una evidencia suficientemente grande y sólida en la literatura y el otro punto importante es que cuando un paciente presenta una sepsis por estafilococo aureus y tiene una prótesis de rodilla de cadera pues hombre la probabilidad de que esa prótesis se infecte durante el procedimiento es relativamente alto y va entre el 15 20% y puede manifestarse después entonces es un riesgo real para todos estos pacientes que por una u otra razón presentan una bacteremia que y tienen algún material protésico de este estilo habrá que vigilarlos en el tiempo por la posibilidad de que eventualmente aparezcan estas condiciones son los detallitos que yo quería decirle muchas gracias doctor Juan Diego muchísimas gracias a usted por esta participación y la claridad con la que nos da estos tips tan importantes de manejo desde su experiencia y su práctica tenemos unas preguntas en el chat vamos a resolver un par porque ya estamos muy justos en el tiempo nos preguntan si que opinan de asociar la rifampicina al tratamiento desde el comienzo y el uso de clindamicina para disminuir producción o cantidad de toxinas Fabián que recomendación o el doctor Juan bueno ya hay muchos estudios que muestran que la rifampina no sirve ahí eso es pendejada y esa asociación con lo otro no no se ha demostrado en estudios grandes y claramente controlados que un tratamiento combinado tenga utilidad solo hay algunos datos de casos de pacientes con circunstancias difíciles por ejemplo el que mostró Fabián pero no es cualquier carbapenen es ertapenen no más que tiene una muchísima mayor afinidad por las proteínas unidas de penicilina y entonces en algunos casos sin saberse si puede decir pues que eso se convierta en una regla o en una que hay cierta evidencia en uno que otro caso publicado curioso que ha sido difícil de tratar en donde ha respondido a estas combinaciones en donde se incluye ertapene pero en general se considera que la combinación o las combinaciones no tienen utilidad digamos en endocarditis de válvulas protégicas por mucho tiempo se dan combinaciones y demás y luego pues los estudios mostraron que en realidad eso no traía pues un beneficio a los pacientes muchas gracias doctor tenemos otra pregunta que dice paciente con bacteremia persistente por estafilococo meticilino resistente en tratamiento con ceftarolina adaptomicina sin embargo hemocultivos posteriores aún con bacteremia ecocardio transtorácico sin vegetaciones y sin identificación de otro foco de otras siembras que recomendación o recurso quedan estos casos bueno yo creo que lo más importante cuando estamos enfrentados ante una bacteremia persistente es replantearnos la posibilidad de que tengamos un foco no resuelto o un foco no drenado que es lo principal en estos casos a veces es muy difícil y como les mostré yo muchas veces no logramos identificarlos en este tipo de pacientes pueden existir algunos recursos adicionales o algunos estudios imaginológicos que nos puedan orientar un poquito al respecto por ejemplo la realización del PET scan que nos puede lograr identificar con mayor facilidad en comparación con otros estudios la posibilidad de que el paciente esté presentando siembras a distancia y esto nos puede orientar un poquito más en el diagnóstico computable yo diría que ningún tratamiento es 100% eficaz ¿no es cierto? y si estamos hablando de estafilopometrio resistente la situación es aún más difícil sin embargo lo que yo pensaría es asegurar que tenga las dosis máximas de aptomicina y aclarar que no tenga pues una siembra no 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 identificada esta posibilidad pues sería la dos más pero considerar pues que ningún tratamiento es 100% eficaz con esta pregunta vamos a cerrar esta esa sesión del día de hoy le agradezco al programa de medicina crítica y cointensiva de la universidad y ceci al doctor fabián campos por su presentación y al doctor juan diego vélez por su participación tan importante en esta conferencia que tengan que tengan todos una buena noche y los esperamos en próximas actividades de la catedra AMSI de la catedra la catedra también ah me un Gracias.